Para dejarse en la calle de Imanzón y de Raya, el gocho y la banda de la marrana, para las chicas no antes de gocho y mechica la sabor, un saludo para Rami, sonido macondo, sonido los tres, ese caballo, reciba por ser un saludo, Sabaleta de Juanes del Perón y ese vieja, o signo ponchito donde quiera que se encuentra, Colonia Huichapa, ¡Tocamorita, Raúl López! La cumbia, la cumbia va a empezar. Otro de los bebés que sabe el ritmo sonográfico, en un compacto llamado por el 23 aniversario. Y aquí va para los cumbianderos esta noche. La cumbia, la cumbia va a empezar. La música de los barrios sonréticos, te saluda, sonido el sonrático. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!